¿Qué tal amigos de Exitosa Perú? Nos encontramos en Santa Rosa de Ocopa, es uno de los distritos de la provincia de Concepción y también uno de los atractivos de esta parte central del país. Bueno, mi nombre es María Eugenia Maravilla Arce. ¿Dónde nos encontramos? En el convento de Santa Rosa de Ocopa. ¿Hacemos un recorrido rapidísimo? Sí, claro. Nuestra patrona es Santa Rosa de Lima. El día 30 de agosto, veneramos a Santa Rosa de Lima. En honor a ella, el lugar lleva su nombre, Santa Rosa. Cuando el padre fundador Francisco Jiménez de San José pasa por Ocopa, al pasar por Ocopa encuentra sobre una pequeña capilla la imagen de Santa Rosa de Lima, que había sido colocada por el padre de la provincia. El convento tiene cinco claustros. El que hemos visitado, el primero es la portería, este segundo es el olivo. Olivo que tiene 297 años. Tiene también la edad de la fundación del convento de Ocopa. Los franciscanos, vemos por aquí, hay ilustres misioneros, como el padre Francisco de San José, el venerable padre Pío Sarove, Francisco Irasola. Aquí tenemos un plano del Valle de Jauja. Sí, antes era el Valle de Jauja, ahora es el Valle del Mantaro, por donde ingresaron los misioneros a la evangelización de nuestra selva y sierra peruana. A ver, la biblioteca de Ocopa es una de las mejores bibliotecas por el valor histórico bibliográfico. Se conservan 30.000 volúmenes. Cada placa indica su materia. Cada libro tiene una tarjeta. Se conservan los libros desde el siglo XVI, XVII, XVIII. Tenemos libros corales, escritos en pergaminos. El libro más pequeño. El incunable de 1497. Tenemos la Biblia en alemán. La políglota. Y los libros más apreciados. De materias no solo teología, religión. Los padres eran, como les decían, taxidermistas, sólogos, museólogos. Querían que a través del museo conozcamos la riqueza de la selva peruana. Para llegar a nuestra Amazonía se demoraba meses, años. No había caminos ni carreteras. Ellos tenían que abrir caminos de herraduras. De esa manera se puede ver animales como en el museo. Bueno, tenemos al cocodrilo, a las tortugas, variedades de patos silvestres, guacamayos. ¿Verdad de aves, no? Sí. Tenemos al cóndor, al maquisapa, al perezoso, el águila americana, los pavos silvestres. Podemos observar el coro del convento. Es un pequeño órgano traído desde Alemania. En 1905 el órgano llega al Perú. En 1910 lo traen a Ocopa. El órgano funciona a fuelle. No es eléctrico. Hay que pedalear ese fuelle para que suenen las trompetas. Se conserva un fascistol que tiene la forma de un águila. Y aquí colocaban los libros corales escritos en pergaminos con piel de oveja. Más de 70 misioneros desde este coro cantaban abajo está la iglesia. A los medios de transporte que antiguamente usaron los franciscanos eran carruajes, extraídos desde París. Fue una donación por el virrey a los franciscanos. Más antiguo el primer convento que vamos a visitar. La fragua, el fuelle que da el aire para que las brasas no se apaguen. Y ahí fue un día. Cada convento se elige dónde va destinado un nuevo superior, un nuevo ecónomo, un nuevo párroco. Tenían su botica enfermería. Se atendía a los misioneros o personas que tocaban para ser atendidos. Era como una enfermería. Nos encontramos con el alcalde del distrito de Santa Rosa de Ocopa, José Luis Castillo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenidos a este distrito de Santa Rosa de Ocopa. Nos encontramos dentro de lo que es el convento, las instalaciones del convento. Como nunca, queridos amigos, acá Santa Rosa de Ocopa nos espera con los brazos abiertos para que puedan disfrutar de las instalaciones del convento de Ocopa con toda su bondad.